La bala y las tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La bala baila, la bala y las tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La bala baila, la bala y las tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar ¡Aplaudiendo todos! ¡Mueva la colita! ¡Dense un besito! ¡Dense un besito! ¡Dense un besito! ¡Aplaudiendo todos! ¡Vamos! 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 Y que te chiquitamos todo lo demás. Y que te chiquitamos todo lo demás. Todo lo demás, todo lo demás El sol ha salido ya, es un nuevo amante Pero contigo no estás, como estuviste ayer Me dijiste, dijiste que en el detrás Tus palabras, el tiempo se las llego Y ahora yo ya tengo yo, mi mamita Pues confiada en mi otra vida, mi hermana Tu amor es una tapa, una tapa malita Una tapa que no va a su acción, acaba con mi vida Tu amor es una tapa, una tapa malita Una tapa que no va a su acción, voy con su acción Seguimos esto, seguimos con la acción de fotos Para que se tope el apocito de recuerdo con Ariana En estos momentos estamos haciendo lo que es la sesión de fotos Por ahí también tenemos la comida para los que no han comido Tenemos la comida disponible, también tenemos la barrica disponible esta noche Así que puede ir a pedir sus trabitos, puede ir a pedir sus cervezas, su agua, lo que quiera Totalmente gratis, así que bienvenidos, bienvenidos a todos